¡Hola! Soy Paloma. ¿Y tú quién eres? ¡Qué alegría escucharte! Me siento feliz porque este lindo día no tuve ninguna llamada. ¡Qué bueno! ¿Y cómo te llamas? ¡Oh, belleza de nombre! Escogieron muy bien tus padres. Y dime, ¿qué haciendo este maravilloso día? ¡Qué bueno! Me gusta mucho lo que haces. ¿Te gusta jugar? ¡Muy bien! ¿Te parece si jugamos un momento? ¿Tienes tiempo o estás ocupado? ¡Muy bien! ¿Te parece si jugamos a las pestañadas? El juego se trata que debes mirar fijamente en alguien, sin pestañar. Si pestañas pierdes. ¿Comprendido? ¡Muy bien! Empezamos a la una, dos y tres. ¡Muy bien! Escribe en los comentarios qué tiempo pudiste estar sin pestañar. Así te diré si me ganaste o perdiste. Bueno, fue un gusto hablar contigo y jugar. ¡Hasta pronto! ¡Bye, bye!